Yo aquí, yo aquí, yo aquí lo veo Cuidado, estamos mexicanos, compa Ahí está, tú me dices A mí, dale Te aviso Cuidado, 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 cuidado Take it easy bro Yo no te falta respeto, tú sí Yo no te falta respeto, yo no te falta respeto Tú sí Yo no te falta respeto Pero fíjate What's up bro? Thank you ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije?